Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Antes de hablar de la información del Barça, que como siempre les digo, escuchen los vídeos porque siempre hay cosas muy interesantes que comento, y hoy tengo cosas muy importantes que decirles, me van a permitir que entre todos los comentarios que me llegan, la gran mayoría muy bonitos y reconfortables, para un profesional que se pone ante una cámara o sale ante un micrófono y dice lo que tiene que decir, este en concreto me van a permitir que lo lea. Son dos personas, una pareja, que se llaman Juanjo y Ana, y me dicen, vivimos en Barcelona y somos culés de toda la vida. Yo soy socio desde 1985, y a mi pareja Ana la hice socia cinco años después. Nunca habíamos escuchado a un profesional de los medios de comunicación hablar tan claro sobre nuestro Barça. Le admiramos porque son muchos los seguidores del Madrid, del equipo rival, eterno rival, y eso es para respetar. Pero ni se imagina a los culés que también lo hacemos, aunque le digan que son pocos. Algunos amigos nuestros le han seguido en el penalti, el contragolpe, en su canal y ahora en goles en Radio Marca. Siga así, señor Guijarro, y no decaiga aunque algún culé pelota la portista le insulte o menosprecie. Usted es de los pocos profesionales en Cataluña que respetamos y admiramos y le escuchamos. Apoyar a Sique Rodríguez cuando destapó el caso Negreira fue algo increíble. No escuché a ningún compañero de la profesión apoyar a este profesional de la cadena SER. Y eso que hizo usted, de apoyarle, le honra, como persona y como profesional. Sigue así, señor Guijarro, ni se imagina la gente que le seguimos y le seguirán. Usted lucha por un Barça mejor y tenemos muy claro que aunque sea licantino es más barcelonista que muchos catalanes de boquillas. Un abrazo y visca al Barça. Bueno, pues, Juan Joana, la piel y los pelos de punta. Muchísimas gracias. No os puedo decir otra cosa. Y seguiremos hablando y haciendo las cosas como sabemos hacer. Como nos enseñaron los José María García, Pedro Pablo Parrado, Vicente Crespo en Padescanse, compañeros como José Antonio Soler, fijarme en grandes profesionales del periodismo aquí en Cataluña, como Domènec García, Tony Frieros, David Bernabéu. De todos vas aprendiendo cosas interesantes. Josep María Casanovas. Intentamos aprender. Nunca, con 60 años que tengo, nunca he dicho que lo sé todo, ni lo sabré todo. Pero seguiremos intentando aprender y seguir diciendo lo que creemos con respeto y con educación, lo que pensamos sobre nuestro fútbol, Club Barcelona, nuestro querido Barcelona. Muchísimas gracias, Juan Joana, de verdad. Oye, querido, me vais a perdonar que haya leído a todos los seguidores estas palabras, pero cuando uno se emociona y cuando uno realmente, pues, a uno le tocan la fibra sensible, pues, bueno, he querido tener este detalle con vuestros comentarios. Y a todas y a todos ustedes, gracias por haber escuchado estas palabras de dos personas que son de Cataluña, de Barcelona, y que son socios desde hace muchísimos años. Y culés desde bien pequeñitos. En fin, esto es lo que te hace levantarte cada mañana con fuerza y con ganas de seguir tirando hacia adelante. Entre otras muchas cosas, evidentemente. ¡Gracias!